Este juez, Martín Santos Pérez, gana 77% más que el presidente de la República. Al año gana casi 3.800.000 pesos. Pues con razón les duele que los exhiban, con razón les duele que el presidente le conteste con una carta, ¿no? Este es precisamente el juez que recibe tremendo raspón del presidente Andrés Manuel López Obrador con esta carta que señala precisamente cómo el juez había amparado a Joaquín Guzmán Loera para no ser extraditado. Le descongeló también las cuentas bancarias a Cristian Buenrueric del cártel inmobiliario este que fuera alcalde en la Benito Juárez del PAN. Así que si uno le jala por el lado del dinero, va a encontrar razones de sobra para entender el actuar de estos personajes, mi querida Nancy. Sí, Vicente, se trata solo de revisar un poco más la información para darnos cuenta del tipo de trayectoria que han tenido y sobre todo estas decisiones lesivas para el pueblo de México. También lo hizo con Cristian Buenrueric, este exdelegado de la Benito Juárez, que ya estaba identificado como presunto cabecilla del cártel inmobiliario, cuando incluso él ya estaba prófugo de la justicia, este mismo juez es el que le concede descongelarle las cuentas. ¿Para qué? O sea, ¿para qué le descongelas las cuentas a un personaje que está ya huido? Pues para que tenga dinero para seguir huyendo. O sea, es perpetuar la criminalidad, perpetuar esta impunidad, hacerla mucho más extensa. Entonces, me parece a mí que con tantito que empecemos a rascarle, nos vamos a dar cuenta de qué personajes están enquistados en este importante poder, como es el poder judicial, y también de la importancia, Vicente, de que vayamos generando decisiones colectivas de cómo arrebatarle a los intereses creados, sobre todo a los intereses del sector empresarial, este sistema de justicia. Porque ellos, por sí mismos, nunca se van a corregir. Se pensaba, hay que recordarlo, que en este sexenio se iban a hacer cuatro cambios en la Suprema Corte y que con eso iba a bastar. Los cuatro cambios sí se hicieron, pero no bastaron, porque dos de ellos, que es Margarita Ríos Farhat y el ministro Alcántara, ahorita no recuerdo sus apellidos, todos sus apellidos, porque creo que son tres, el ministro Alcántara traicionaron a la Cuarta Transformación que los llevó a este máximo tribunal y las únicas que quedaron para defender un proyecto de nación distinto al que propugnaron y además convalidaron y sobre todo enquistaron en nuestro país, como lo hizo el sector empresarial de la mano de políticos corruptos, del PAN y del PRI, pues es justamente este sistema que no se va a limpiar por sí mismo. La propia ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada que da discursos ante los integrantes de este poder judicial, pues les dice continúen, continúen con esta corrupción, continúen con esta impunidad, continúen con esta falta de justicia, con esta traición al pueblo de México. Eso se interpreta de sus palabras, se interpreta de lo más reciente que dijo el fin de semana, pero de todos los discursos que ha dado esta señora y sobre todo de su actitud. No olvidar que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es al mismo tiempo la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que es aquella institución que debería de estar limpiando al poder judicial de tanta corrupción, que debería de estar indagando que jueces como Martín Adolfo Santos Pérez, que tanto daño le han hecho al país, no continúen, que ministros corruptos no estén enquistados en la corte y que magistrados salgan de estos tribunales unitarios o colegiados para que en verdad se procure justicia. Entonces, eso no va a pasar desde dentro, o sea, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué se necesita para limpiar al Poder Judicial de la Federación? Pues reformas constitucionales. Y para tener reformas constitucionales es necesario tener un Congreso con mayoría calificada, es decir, con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son dos terceras partes de ambas cámaras, bajo el control del proyecto de nación que busca beneficiar al pueblo de México y no a la élite corrupto empresarial y política, por supuesto. Entonces, me parece a mí que ya es un claro camino. El Plan C, como se le denominó en su momento por el propio presidente López Obrador, sería el único camino para rescatar al sistema de justicia federal. Y si no tenemos ese camino, entonces hay que esperar condiciones como las que han vivido otros países donde expresidentes como Lula da Silva fue a dar a la cárcel por un montaje judicial donde se le acusaban de delitos que nunca se le probaron, delitos de corrupción, donde se le arrebata a la gente su esperanza de que el país puede salir adelante por un modelo económico-social diferente al que hemos vivido en los 36 años de neoliberalismo. Bueno,